¿Cómo se están divirtiendo aquí, dice? No ganas, hombre, parece que no, no, no. Soy tomado sobre la muralla que divide De todo lo que fue y de lo que será Estoy mirando como aquella vieja psicodera Pasando la muralla se hace en realidad Pero con amor de ayer Pero con amor de ayer Volve a desaparecer Desaparecer ¡Vamos, Boti! Y estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis seguidas se cerraron Y cómo se desangra un nuevo corazón Pero con amor de ayer Pero con amor de ayer Volve a desaparecer Venga, cinco chicas que quieran bailar A ver, ¿pa' qué cinco? Venga, 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 venga Y eso hace realidad Pero con amor de ayer Pero con amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Y desaparecer ¡Impresionante!